De la lata a la tele, Acervos de México, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, presenta Todos somos mexicanos Aquí la construcción de una presa obligará a más de 3.000 familias a abandonar para siempre toda una serie de costumbres Misión de Chichimecas Guanajuato Ahí donde la tierra no ofrecía potencialidad económica, quedaron numerosos grupos de pobladores alejados de una comunidad Danza de Conquista El pueblo aceca medirá sus armas y con las nuestras y solo será dominado cuando haya caído el último aceca Estreno, martes, 19 horas